Este es un gran éxito 2019, marcando los timbales El bravo de la percusión, es un tremendo colazo Este es un recuerdo para todo el Perú Éxito, con el estilo, la garantía total De JP Producciones y Alaska Producciones Éxito 2019, en Venezuela para todo el Perú ¡Empa! 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 Para la gente la latriz, la natura Jorge Cañones y su grupo ¡Tormenta! ¡Sensual! María la más hermosita, muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita, cuando ya se va a estudiar Mis amigos la saludan, qué linda, qué linda que estás Yo no sé por qué me quedo, no la puedo hablar Qué bonita mi María Y las palmas arriba, ey, ey, y las palmas arriba, ey, ey, y las palmas arriba, ey, ey, eso Yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me rosoré Por las mañanitas, al verte salir, por las nochecitas, al verte venir Porque seguimos recorriendo, por todos los pueblos de Tepanú Siempre innovando, desde 2015 Y las palmas arriba, ey, ey, y las palmas arriba, ey, ey, y las palmas arriba, ey, ey, eso María la más hermosita, muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita, cuando ya se va a estudiar Mis amigos la saludan, qué linda, qué linda que estás Yo no sé por qué me quedo, no la puedo hablar Qué bonita mi María Saltando, saltando, hey, hey Saltando, saltando, hey, hey Saltando, saltando, hey, hey Saltando, saltando, hey, hey Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me lloré Por las mañanitas, al verte salir Por las nochecitas, al verte venir Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me lloré Por las mañanitas, al verte salir Por las nochecitas, al verte venir Y como baila, la gente maravillosa es Bajo Piura Para mis amigos de Cura Mori Para la gente de Siliana, de La Lomas Para mis amigos de Borropom La gente de Chutuganas Y ahora vamos a cantar todo el mundo Todo Piura, todo Piura canta Y la palma arriba, palma arriba, palma arriba Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita Mueva chiquita JP Producciones Y Ailazos Producciones El sello de los grandes de la cumbia sancualera Y la palma para arriba, la mano para arriba Palma para arriba, la mano para arriba Para arriba, más arriba, más arriba Para arriba, tú me mudo Y la palma, la palma, la palma arriba Porque seguimos recordando Con este tremendo recuerdazo Que va para ti Para todos los corazones enamorados Que en esta noche maravillosa disfrutan, bailan Toma, con el mejor estilo de tormenta sexual Y la palma arriba, eso Y la palma arriba, eso Y la palma arriba, eso sí Este es el estilo innovador 2019 En la voz de Joven Patia Sigo llorando porque te has ido A otros brazos y otro cariño Has despreciado mi amor sincero Porque te juro, porque te juro que te quería Ay amorcito como te extraño Ay amorcito como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Hoy llora y sufre por tu abandono Solo te pido Solo te pido mujer ingrata Que ese tu orgullo no te abandone Porque si vuelves será muy tarde Ya no deseo más tu cariño Y este es el estilo romántico Para todos los corazones enamorados Y para todos los corazones románticos Del barul y del mundo Somos tu rumbo tormenta sensual Y la palma arriba, eso Y la palma arriba, eso Y la palma arriba, eso sí Díselo Sigo llorando porque te has ido A otros brazos y otro cariño Has despreciado mi amor sincero Porque te juro que te quería Ay amorcito como te extraño Ay amorcito como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Hoy llora y sufre por tu abandono Solo te pido mujer ingrata Que ese tu orgullo no te abandone Porque si vuelves será muy tarde Ya no deseo más tu cariño Y más innovados que nunca Para años con producciones Es el sello de los grandes En la cumbia sanjuanera Tu rumbo tormenta sensual Porquino cayote Y la palma arriba, palma arriba Palma arriba, palma arriba Palma arriba, mueve chiquita Mueve chiquita, mueve chiquita Para toda la gente maravillosa De toda la serradía del Toculana Con mucho cariño Este es un cañonazo Un clásico de clásicos 2019 ¡19! ¡19!